Yo no quería Enamorarme de ti Oh, que sabía Lo que pensabas de mí Pero me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Pero me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Oh, prendo bien Que no me quieras jamás Pero qué hacer Cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Mi corazón Y esto se da con amor Para mis amigos Ponidero Ponidero Espera mi amigo El señor sonríe Oh, prendo bien Que no me quieras Que no me quieras jamás Culpable, culpable Culpable Mi corazón Santa María Santa María Music Somos Santa María Music Pues quién más También hizo este gran amor También hizo este gran amor El señor El señor El señor